Tiroteo en Estados Unidos con la información Diego Morán Fíjense la manera en la que evacuaban a los chicos de una escuela secundaria Esto en California, en San Bernardino ¿Me suena a San Bernardino una masacre? Sí, en el año 2015, en diciembre de 2015 la misma ciudad fue escenario de una masacre cuando una pareja entró con ametrallador en mano y mató a 14 personas en una fiesta del Departamento de Salud Pública En este caso estamos hablando de un colegio secundario en donde murieron dos personas, al menos y hay por lo menos otros dos heridos de bala Las víctimas fatales son una maestra y la otra, todavía no fue confirmado pero el policía que está a cargo de la policía allí en San Bernardino estima que se trató de lo que él llama un ataque suicida es decir, se presume que era el mismo atacante el que después de haber cometido esta masacre se disparó El agresor fue neutralizado, dice el jefe Jarod Burguán que tiene una cuenta de Twitter verificada el hombre usa mucho esa red social, de hecho la estoy leyendo en este momento y a través de su cuenta oficial primero contó que los chicos, como ustedes pueden ver en imágenes los están llevando a un lugar seguro más tarde contó que dos adultos murieron en un aula y ahí es cuando dice, creemos que se trató de un ataque suicida dando a entender que uno de los muertos era justamente el atacante y más tarde agrega que hay otros dos heridos que fueron llevados a un hospital ellos estudiantes y el último tuit es de hace 10 minutos cuando dice que las operaciones de la policía continúan para asegurar el lugar pero de todas formas creemos que ya la amenaza no existe ¡Gracias por ver el video!